Muy contentos, acá hoy acompañados por la ministra Patricia Bullrich, por el subsecretario de Seguridad de Nación, Darío Roquieta, y mostrándole nuestro punto seguro, una incorporación tecnológica en la que estamos haciendo vanguardia en Argentina, que es un botón de alerta en el espacio público que permite a cualquier vecino que sienta alguna sensación de inseguridad o vea algo que requiera una urgencia o emergencia, la posibilidad de conectarse de manera automática con el centro de monitoreo. Es realmente un punto seguro porque el hecho de que la gente pueda tocar un botón y pueda venir de manera inmediata una patrulla o una ambulancia o lo que haga falta genera un entorno de seguridad para toda la gente, tanto física como la seguridad en cualquier sentido, porque un chico se puede lastimar y puede venir rápido a una ambulancia, de una necesidad de aviso de que hay quizás un árbol que esté mal y que se puede caer, es decir, distintas cosas que pueden pasar, además de la seguridad física. Es una gran ventaja, tanto para los socios, para los vecinos, inclusive para la gente que trabaja acá en el estatorio, está bárbaro, la verdad que es muy bueno. Lo que era la plaza esta, a lo que es ahora, yo he venido acá a la pileta, con tranquilidad acá, y es una belleza, los chicos vienen, vienen mis nietos que antes uno no venía nunca, teniéndola tan cerca, así que estoy muy conforme y contenta. En cuanto se toca el botón, y esto es lo central y más importante, te ve la cámara, empezás a hablar y la patrulla más cercana se acerca a ver qué es lo que ocurrió. Así que tenemos una respuesta inmediata en 50 puntos en Vicente López, que nos parece que es una buena iniciativa para seguir agregando seguridad en cada rincón de nuestro municipio.